Bueno, como para complementar lo que menciona Diego, yo creo que es importante señalar que las reformas tributarias pues también tienen que ver, bueno, están directamente relacionadas con el modelo económico. Una de las razones por las que pues se han hecho de manera sistemática reformas tributarias yendo en contravía también del mandato de seguridad o de confianza inversionista, porque estamos cambiando las reglas todo el tiempo, pues tiene que ver con que tenemos un modelo económico ineficiente y que no está respondiendo a los intereses de la mayoría de la población. Sobre todo en los últimos 20 años, pues hemos hecho girar la economía hacia la priorización de sectores extractivistas, minería, petróleos y demás. Y por otro lado del sector de servicios con un componente muy fuerte del sector financiero. Entonces lo que vemos es fundamentalmente es que en los últimos años, pues los que siempre ganan son por un lado los banqueros y la gente del sector financiero, que son muy pocas personas. Y por otro lado, grandes empresarios que realmente no están generando una gran cantidad de empleos y pues el sector extractivo, sobre todo las empresas mineras transnacionales y de petróleos. Eso tiene que ver también con cómo el Estado se está poniendo al servicio de estos intereses y las reformas tributarias responden a eso. También están respondiendo a mandatos de organismos multilaterales, sobre todo el Fondo Monetario Internacional. Según el mandato del Fondo Monetario Internacional, que lo señala como recomendaciones, en teoría esta reforma tributaria debería recortar el gasto público en un 5%. Eso en contravía de lo que el gobierno está mencionando, que es que es una reforma que pues está respondiendo ante todo para financiar el ingreso solidario. Y finalmente, como para cerrar, esto también tiene que ver con la deuda externa, digamos, con la deuda pública. La deuda pública en este momento está como por un 65% del PIB. Entonces, como no se quiere sacar el dinero de donde se podría sacar y como se está intentando seguir exprimiendo a los mismos sectores de siempre, que son los sectores trabajadores, y necesitan pagar esa deuda pública para no quedar mal con los organismos multilaterales, pues entonces está en todo el tiempo repitiendo la misma fórmula fallida para intentar financiar el país. Muchas gracias, Shamil. Bueno, digamos que no es una reforma social porque la mayor parte del gasto se va a ir a la deuda, al pago de deuda. Por otro lado, el gobierno está reconociendo que hay un problema social grave. O sea, si somamos el número de familias que pues están proyectadas para ingreso solidario con el número de familias en acción, son más de 7 millones de hogares. Eso es la mitad del país. Entonces, el gobierno reconoce que hay un problema grave y reconoce que por lo menos a la mitad de los hogares del país necesitan una ayuda económica directa, que eso es una inyección de dinero para que pues gasten en sus cuestiones básicas. Entonces, aunque el gobierno está reconociendo que hay un problema grave, pues sigue con la misma fórmula de los últimos 20 años. Digamos que podría hacer otras cosas diferentes. No es suficiente, por ejemplo, con decir que va a subsidiar la matrícula de los jóvenes pobres en las universidades, porque lo primero que hay que preguntarse es cuántos jóvenes pobres pueden entrar a la universidad hoy en día. Lo que habría que hacer, o sea, una reforma social real, tendría primero que eliminar todas las exenciones tributarias a varios sectores que no se justifican, empezando por el sector minero y el sector bancario. Solo el año pasado, septiembre del año pasado, el sector bancario ganó 24 billones de pesos, o sea, en ganancias. El señor Luis Carlos Sarmiento Angulo saltó de más o menos 5 mil 6 mil millones de dólares que tenía de patrimonio a 11 mil millones de dólares en la actualidad, precisamente porque ha sido uno de los principales beneficiados de tener las instituciones públicas a su servicio. Lo que habría que hacer, además de eliminar todas las exenciones tributarias, es empezar a cobrarle más impuestos a los que más tienen. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque la Constitución lo dice. Estamos en un estado social de derecho y pues todos como ciudadanos tenemos obligaciones, pero así como nos beneficiamos de la sociedad, tenemos que retribuirle nuevamente. Cuando decimos estas cosas, lo normal es que los medios digan que la gente se va a ir del país y que pues vamos a eliminar la confianza inversionista y todos van a seguir volando, pero no es cierto. En países como Estados Unidos o en Europa, hace 30, 40 años, habían tipos impositivos que llegaban al 60, 70, hasta el 80% de la renta y esas empresas no huían de sus países. ¿Por qué? Porque estaban en estados sociales de derecho y habían construido estados de bienestar muy fuertes. ¿Qué se debería hacer con ese dinero que se recaudaría a partir de ahí? Además de, por ejemplo, perseguir los paraísos, perseguir a los grandes capitales que tienen su dinero en paraísos fiscales. O también podrían empezar a perseguir a la evasión, porque los que más se evaden no son la gente pobre o los que se ganan solo un sueldo de 2,5 millones de pesos al mes. Los que evaden son los capitales gigantescos. Si las instituciones se dedicaran a eso y recogieran dinero suficiente, podrían estar en paquetes sociales muy fuertes, no en estos pañetos de a partir. Gracias. No, pues, lo que diría es como para dar unas cifras. El gobierno dio en garantías de créditos al sector financiero el año pasado más de 60 billones de pesos y eso lo hizo mandando imprimir billetes al banco. Bueno, el Banco de la República imprimió billetes para darle garantía de crédito al sector financiero por 60 billones de pesos. En comparación a eso, el presupuesto que le destinaron al Ministerio de Salud fue de 0,96 billones de pesos al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud. Y el tema de la devolución del IVA. Se está proyectando volverle el IVA a 4,7 millones de familias. Eso a 4,7 millones de personas o familias, eso no lo tengo claro. Eso es 0,3 por ciento del PIB. Sí, entonces, el gasto social, o bueno, que llamen a esta reforma una reforma social o que se haga precisamente para resolver los problemas sociales de la sociedad generados por la pandemia o por la crisis de la pandemia, pues es una mentira. Sí, y eso tiene que quedar claro. Bueno, esta cuestión de los términos. Sigue, Charmón. Yo sí tengo el dato de las exenciones tributarias al sector extractivo. Del último estatuto tributario le contaron al sector extractivo 229 exenciones tributarias. Eso es más de 3.300 millones de dólares anuales. Sí, actualmente el sector extractivo podría estar tributando por renta potencialmente 100 billones de pesos y solo estar tributando 6 billones de pesos. Esto, adicionándole todo lo que mencionaron de que es un sector que no genera mucho empleo porque, pues, no es su función necesariamente. Por otro lado, pues, tenemos que la mayor parte del empleo lo están dando las microempresas. Entonces, la pregunta es por qué carajos no le estamos dando los beneficios a las microempresas, sino a los grandes empresarios y a las transnacionales. Esa debería ser la pregunta, porque si realmente estamos pensando en el beneficio de las personas, ¿por qué no estamos pensando eso en generar una mayor cantidad de empleo? Y si es necesario, y sobre todo en estos momentos de emergencia, una renta básica, una renta básica para que la gente tenga con qué comer. El ingreso solidario lo quieren hacer pasar por una renta básica, pero si comparamos la propuesta del gobierno frente a la propuesta de los sectores alternativos y oposición, pues la diferencia es sustancial. Coinciden en el número de familias. Tanto el gobierno reconoce que hay por lo menos la mitad de las familias del país que necesitan una ayuda, como la propuesta de la renta básica. Pero los montos son muy diferentes. Entonces, por ahí tendríamos que estar hablando de cómo recaudar fondos y para quiénes. Tres minutos para recoger. Vale, como ya estamos terminando, a mí me gustaría insistir en algo y es, primero que muy seguramente vamos a estar hablando en dos años de una nueva reforma tributaria, porque no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional dice que muy seguramente para el 2025 Colombia va a necesitar una nueva reforma según las exigencias de recaudo y de recorte del gasto público que hacen los expertos del Fondo Monetario. Lo segundo, seguramente si esta reforma pasa tal cual como está, o bueno, aunque pase con modificaciones, pues nos va a hacer un país muchísimo más pobre y un país muchísimo más desigual. Nosotros ya entendemos que vivimos en una bomba de tiempo, no solo por la pandemia, porque es que ahorita en los próximos meses seguramente van a seguir echándole la culpa a los problemas estructurales de Colombia a la pandemia. Cuando los problemas estructurales, ¿cuáles son? Que tenemos exenciones absurdas a un montón de transnacionales y a ese 1% más rico que no está tributando lo suficiente. Que, por ejemplo, no tributan las iglesias. La razón que dan es esa, que este es un país con libertad de culto, pero esa no es una razón fiscal para que no estén tributando. Precisamente como somos un país laico, no se entiende que al 2021 las iglesias de este país no tributen. Según cálculos alegres, solo la iglesia católica por las limostans que dan en los domingos podría estar recaudando todos los fines de semana por lo menos 1 a 2 millones de dólares semanales. Hay propuestas ya en el Congreso para que tributen las iglesias y se pueda recoger por lo menos 1,8 a 2 millones de pesos. Yo diría que podría ser más, porque lo mínimo sería el tema de la información. ¿Cuánto es el patrimonio real de las iglesias y en qué se lo están gastando realmente? Porque por ahí se puede estar yendo muchísimo dinero en lavado de activos y demás. Por otro lado, una reforma realmente progresiva también tendría que ir de la mano. ¿Con qué? Con una vigilancia real del presupuesto y en qué se está gastando. Eso significa ponerle el ojo a la Contraloría General de la Nación y a la Procuraduría. ¿Por qué? Porque son botines burocráticos que deberían estar pendientes de la plata. Además de eso, ¿qué? Vigilar que la ciudadanía se active y que realmente esté vigilante del presupuesto público. Nosotros, y eso, y bueno, sigue siendo muy poquita la gente que va a votar y se interesa por quienes elegimos. Pero además de eso, debería haber ciudadanía organizada que esté construyendo ovedurías, que estén vigilando el presupuesto y en qué se está gastando. Entre más gente le esté poniendo cuidado a la plata, pues menos plata se va a perder. Juntando todas esas cosas, seguramente vamos a tener un país más democrático. Súmele una cosa más en los últimos 10 segundos que tenemos. Y es quiénes están financiando las campañas electorales. Porque si revisamos quiénes financian las campañas electorales, vamos a responder por quién no debemos votar. Gracias, Shami. Además, si es que a mí me vale la pena mencionarle a las personas que nos están escuchando, que nos tienen acostumbrados a que el discurso económico es un discurso científico, incuestionable, y eso no es cierto. O sea, Alberto Carrasquilla es venerado por muchos en este país como un tipo súper pilo y súper duro en su tema, que es la economía. Y pues en cierto modo lo es, pero es en el modo perverso. O sea, Alberto Carrasquilla no solo ha sido ministro de Hacienda de Duque, sino que fue ministro de Hacienda de Álvaro Uribe. Bajo su mando se han intentado realizar siete reformas tributarias. Ya tenemos la experiencia de lo que fueron los bonos del agua y todo lo que se enriqueció Alberto Carrasquilla con los bonos del agua. O bueno, todo lo que se benefició Alberto Carrasquilla gracias a los bonos del agua. Entonces, dejemos de creer que los economistas y los que toman las decisiones en este país en términos económicos son objetivos y que se basan en un discurso neutral y científico. Son gente que responde a los intereses de los poderosos. Y eso es importante que lo entienda la gente de a pie. Pues yo lo digo en todas mis clases, pues tenemos que participar más. Si no participamos más, igual van a tomar las decisiones. Y las decisiones que han tomado históricamente han ido en contravía pues de las grandes mayorías de Colombia. En la medida en que más gente participe, es muy seguramente que vamos a ir recuperando pues el espacio, bueno, lo público en este país, para que se ponga realmente en servicio del público. Ahora, esto implica varias cosas. Esto implica que lo mínimo sea votar, pero no solo votar por el que nos pareció más bonito. Ah, porque este man es profesor y entonces hay que votar por él porque es súper inteligente o porque, ah, esta chica me cae bien. Hay que votar es por las propuestas de país que se ponen sobre la mesa. Hasta el momento, nuestro país está en función de banqueros, de terratenientes, de las grandes transnacionales. Hay que poner el país en función de quiénes, de los campesinos, de los trabajadores informales, de las mujeres, de las negritudes, de los indígenas. Y eso se ve en las propuestas. Y la gente no es idiota. La gente entiende qué discursos, qué propuestas de país se ponen sobre la mesa en el momento de la competencia electoral. Segundo, las movilizaciones sociales son un derecho y es un derecho que no se puede cooptar. Iván Duque, a inicios de la pandemia, invirtió más de 12 mil millones de pesos en tanquetas y equipos para el ESMAD, a inicios de la pandemia. Y eso tiene que ver con lo que dice su jefe, Álvaro Uribe Vélez, y es cuidado con el 2022. O sea, nosotros entendemos que estamos en una bomba de tiempo que va a seguir estallando como estalló en septiembre del 2020. Y esa bomba de tiempo puede estallar en formas violentas porque la gente está desesperada o puede estallar en formas, digamos, democráticas y fructíferas, que son con movilizaciones pacíficas en las calles, pero también participando, participando, votando y participando con veeduría ciudadana y participando, involucrándose en el debate público. O sea, si usted escucha en la calle a su vecino diciendo como que no, es que esa gente sabe, o sea, Carrasquilla estudió allá en Estados Unidos, entonces ese man sabe cómo manejar la economía, pues no, o sea, hay que darle herramientas a las personas para que entiendan cuáles son los intereses a los que responden estos personajes. Finalmente, yo quedaría frente a las vías legítimas para expresarse frente a estos proyectos de país. Yo creo que todas las vías son legítimas, o sea, usted no le puede decir a la gente cómo protestar correctamente. ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo en una situación, bueno, estamos en una situación desesperante y esa situación desesperante no necesariamente se tiene que arreglar pidiendo el favor. Ahora, ¿lo ideal qué sería? Pues que en el 2022 tengamos un congreso que responda a esos sectores populares y un gobierno que también responda a esos sectores populares. Yo también diría una cosa, que eso no es suficiente, o sea, seguramente si ese escenario ideal ocurriera, ahí están los medios corporativos, ahí está el establecimiento grande que va a hacerle una gran oposición a este tema. Bueno, según entiendo, pues la pregunta de Santiago tiene que ver con cómo nosotros estamos financiando a esta élite. Digamos que no solo lo financiamos por los salarios, porque la gente se escandaliza por el salario del Congreso o el salario de ciertos funcionarios. Yo creo que, pues más allá del salario o pues de los gastos, digamos, de funcionamiento del Estado, hay que preocuparse precisamente por cómo estamos financiando a estas transnacionales y a estos grandes sectores con las exenciones, por ejemplo, que no son justificables. El salario es una discusión, digamos, de ética pública, de que si usted es un servidor público, ¿por qué tiene estos salarios tan altos? Un tipo como el viceministro de Hacienda, que dijo que era justificable ponerle IVA al café o a la sal, es un tipo que fácilmente puede estar ganándose un salario de 17 millones de pesos. Y cuando le preguntaban en las emisoras, hermano, ¿usted en serio cree que es justificable meterle IVA al café? Y él me dice, sí, cualquiera puede seguirse tomándose un café a pesar del IVA. Y entonces, pues un tipo que gana 17 millones de pesos mensuales no entiende que es vivir con 700 mil pesos o menos y además de eso, mantener una familia de cuatro personas. Entonces, más allá de los costos, habría que entender el tema de los salarios de los funcionarios del gobierno y del Estado como una cuestión de ética pública, de si el servidor realmente está para servirle al público y para eso tiene que ponerse en los zapatos del público. Y pasa por esas cosas, por cuáles son los beneficios de ocupar esos cargos. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Tres o un minuto? En esta oportunidad, no, tres minutos, sí, máximo. Bueno, digamos como recogiendo y empezando por la anterior pregunta, otra cosa que podría hacer un gobierno que estuviera del lado de las personas y pensando en el bienestar general, es ponerse a revisar el gasto de la fuerza pública. Tenemos una fuerza pública hipertrofiada. O sea, es una fuerza pública muy similar a la de Brasil, pero Brasil es prácticamente en la mitad de Sudamérica y deberíamos echarle un ojo en qué se está gastando la plata la policía y el ejército. Porque hay un montón de gastos que son, entre comillas, según los propios generales de la policía y el ejército y seguridad nacional, a los que la ciudadanía no les puede echar el ojo, supuestamente por cuestiones de seguridad. Por ahí es una cosa. Lo otro, el tema de la progresividad. Cuando hablamos de progresividad, ¿qué es? No estamos hablando de ese 10% más rico del que hablaban ahorita, sino que estamos hablando de ese 1% más rico. Esos personajes que son dueños de por lo menos el 30, el 40% del PIB están pagando en proporción a sus ingresos más o menos lo mismo que los que ganamos 2 millones o menos. Y eso es injusto y eso lo que hace es profundizar la desigualdad. Lo que debería tener una reforma tributaria realmente social es ponerse a pensar en clavarle impuestos, por ejemplo, a esos grandes terratenientes que tienen millones de hectáreas improductivas y que deberían estar pagando precisamente por mantenerlas improductivas, por ejemplo. Deberíamos estar pensando, por ejemplo, en todas esas ganancias del sector financiero que no se están reinvirtiendo en la sociedad. Deberíamos estar pensando en los paraísos fiscales. Deberíamos estar pensando en eliminar todas las exenciones tributarias que no están siendo justificables por generación de empleo. Deberíamos estar pensando, además, en invertir el presupuesto en beneficios sociales, como por ejemplo, educación, en salud, en generación de vivienda. Todos los que saben de economía entienden que la inversión pública bien dirigida puede generar círculos virtuosos, generación de empleo, mayor bienestar social y demás. Y eso es lo que no se está haciendo y eso es lo que se debió hacer a partir de esta crisis de este año. ¿Todo eso para qué? Para volver a lo que estaba mencionando antes. Debemos involucrarnos más. Debemos votar mejor. Debemos estar pendientes de quiénes están financiando las campañas porque a esos intereses es a los que van a responder. Debemos ver, debemos desconfiar de los que dicen que estos problemas son muy complicados y esto la gente no lo entiende. Porque esa gente que normalmente dice eso está en función de intereses corporativos corporativos y intereses de estos sectores que han tenido el poder históricamente. Todo esto pues para decirles que es muy importante que la gente participe y que se involucre porque al final todos pagamos impuestos. No solo los que no están declarando renta, sino que con el cigarrillo que se pueden comprar en la esquina, solo ahí ya están pagando impuestos y por lo tanto pues deberían estar viendo en qué se están gastando la plata.